Buenos días, vecinos de la ciudad de Guatemala, vecinas, vecinos. Dios me los bendiga, espero que estén teniendo un lindo martes. Hoy vamos a visitar estas oficinitas, o estas oficinas, porque no son oficinitas, son tremendo edificio de Huatel. Que por cierto, yo ya he fiscalizado esta institución y ya le he mencionado varias veces como Huatel es una entidad que no le genera beneficios al país, no genera ningún servicio, digamos, existencial. Lo único que hace es comprar internet y datos más caros a los proveedores de servicios se los vende a las entidades del Estado, más caros todavía, y con esa diferencial que aquí le llaman utilidades o ganancias se dedican a contratar amigos y, digamos, personas que se dedican a los temas más políticos o a pagar favores políticos. Tristemente, las autoridades actuales del presidente Arevalo no han cambiado las estructuras que heredaron del gobierno pasado, del expresidente Yamatei. Aquí se debería ir buena parte, a mi juicio, que ya propuse una iniciativa y no la han leído en el pleno, esta entidad debe cerrarse, porque lo único que hace es costar. Pero miren, empecemos con un tema muy sencillo. Le quiero enseñar antes de entrar, vean qué bonito este pick-up. Placa oficial, es de guatel y debidamente rotulado. Me encanta, me encanta. Así debieran de estar todos los vehículos de uso público o que funcionan para entidades del Estado. sus rótulos, vean qué bonito, en las partes, en frente, placas oficiales. ¿Verdad? Así debieran de estar. A mí eso me parece genial. La diferencia, este es del guatel, creo yo también, de guatel, este carro, este de guatel, y ahí viene la trampa, placas particulares, este es el que usa el encargado o el gerente, y vean usted, no le ponen pero ni un identificativo. Nada, nada. Hasta cómo lo parquea, se cree dueño de esto, pues, ¿verdad? Enfrente, porque no va a hacer que le duelan sus piecitos de caminar, se tiene que quedar enfrente, como que si fuera su casa. Pero vean la diferencia, carros de trabajo rotulados y el que usa el jefe NEL. Eso debe de parar y debe de cambiar. Todo vehículo del Estado debe estar rotulado. Eso por eso lo tenemos en ley. Vamos a preguntar por otros vehículos, a ver quién está ahora aquí a cargo, pero, en entidad que usted entra, encuentra justamente ya esos pequeños abusos que deben de parar. ¿Verdad? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿Quién es usted? ¿Ve está ahora el director acá? El director administrativo. ¿Usted es el director administrativo? Correcto. ¿Y este vehículo, ese, quién lo usa? Ese está asignado a la gerencia. No está marcado. Bueno, miren, y la Tucson placa 197 GTK, ¿dónde está? Salió a una comisión. ¿Podemos ver a qué comisión se fue? Tal vez nos la enseña. Tal vez nos la enseña a dónde se fue. A ver a quién usa ese carro, a ver a qué comisión. ¿A dónde salió hoy, perdón? Oigamos acá. Salió ahorita... Buenos días. Buenos días. Salió ahorita a una comisión de dejar unos alternadores para entrar en el carro. ¿Unos alternadores? ¿Y quién se la llevó a manejar? ¿Dónde está la salida del carro? Eh, ahí hay una bitácora. ¿Miremos la bitácora? No, es la bitácora. O sea, aquí no llevamos ninguna bitácora. ¿A dónde va el carro? No. ¿Y qué piloto es el que la anda manejando? Este, José Suquín. ¿Ah? José Suquín. José. ¿Tenemos el número de teléfono para llamar a José? Sí, claro que sí. A ver dónde anda. Si puede venir a ver qué comisión carga. ¿Aquí cerquita fue o a dónde? No, hasta la zona 6. Hasta la zona 6. ¿A dónde? ¿A traer qué cosa, a decir? Los alternadores de pick-ups están ya parqueados. Ah, y usamos una Tucson teniendo pick-ups para ir a traer unos alternadores. ¿Usted les cree? ¿Van a traer unos alternadores para que el pick-up? Ajá, correcto. ¿Y a quién los tienen que traer? No, o sea, los fueron a dejar para los repuestos. Y usan una Tucson para ir a traer y dejar repuestos teniendo pick-ups. ¿Era el carro más adecuado o qué? No, pues es por lo que están ahí. Los Tucson son de técnico. Ajá. ¿Y la Tucson qué es para hacer estos mandados? Es que tenemos el otro carro que se dejó el cruz. Ajá. Y es la que estamos para los mandados. Sí, pues. Sí, pues. Esa es la que se va a llevar a traer, pero ahorita, por emergencia, pero no es por eso. ¿Qué modelo es esa Tucson? 2012. 2012. Sí, pues. Vamos a ver quién la carga. ¿Y el otro Toyota 301 DYK? ¿Este es el que está parqueado allá? ¿Al fondo? Sí, ese es el que tiene mandos alternados. Es el que lo fueron a arreglar. Si gusta, vamos a verificar el carro. Vamos a hablar, que sí. A ver dónde anda ese carro. A ver si no se lo asignaron también al gerente para sus mandados. Aquí todos los carros los agarran como que son propios, pues, ¿verdad? Este es la placa 301, este es de calle, este es el único que hay, no hay un 301 DYK. No, no existen. El 300 y el 300, eso no se cae. ¿Son estos? Son simultáneos, ¿verdad? ¿Y este está malo? Este es el del alternador. Sí, ve. ¿Y este quién lo usa? ¿Cuál? ¿Este quién lo usaba? ¿Este? ¿Sí? Este sí, como dicen los carácteres, ya sea para actividades administrativas, o técnicas. Ya. Bueno, y tal vez en lo que me consiguen, ¿dónde anda ese vehículo? ¿Y cuánta gente tiene trabajando de aquí? Que este sí, ya lo hemos encontrado lleno de plazas fantasmas, ¿verdad? No, eh... Empecemos por acá. Pase adelante. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. ¿Y estos casos que tienen aquí, de qué son? Los casos son de pluripersonal. Sí. Son de previsión social. Son ex empleados o sentencias que trabajan. Son laborales, de gente que los está demandando. Correcto. ¿Sí? ¿Y aquí usamos laptops? Sí. Esto es una... Dice, tal vez... ¿Esto de qué será? ¿Qué están trabajando aquí? Tal vez me graba aquí. ¿Qué están trabajando aquí? Este es el área... Procesos laborales. Procesos laborales. Le voy a leer, que es lo que dice aquí. Modificación de sociedad. Paso uno. Pagar en la agencia de abanurrera en el registro medial con que ya sus agencias. 300 quetzales. Modificación. Si la modificación es por aumento de capital, 500. Presentarse en la ventanilla. ¿Están haciendo sociedades anónimas aquí? No, bueno, aquí está. Vamos a preguntarle a él. ¿Y el abogado que está aquí? ¿Quién anda descansando? ¿Dónde anda? Yo que... Está... Una diligencia de los jurados civiles. Un requerimiento... ¿De? De parte de... De la... 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 Solicitando... Si tenemos alguna demanda en contra de Guatel. Y él anda verificando en los jurados civiles. ¿Usted cree que anda verificando algo? ¿Ese tema o estará haciendo una sociedad anónima? ¿Qué está bien? ¿Eso es lo que él está haciendo aquí? ¿Modificación de sociedad? ¿Qué será eso? ¿Qué es lo que me dijiste que fue a hacer? Está verificando en los jurados civiles las demandas que hay en contra de Guatel. ¿Él fue a un juzgado civil a verificar? ¿Qué cosa? Si hay demandas en contra de la institución. Si hay demandas en contra de la institución. Correcto. ¿Y eso... No se ve todos los días o qué? ¿Cómo están? ¿Todos los días van a ver si hay demandas o cómo es la cosa? No, no, no. Es un requerimiento que llevó de parte de la dirección financiera. Si no estoy mal... ¿Y estamos verificando si hay alguna demanda en contra de Guatel? Ajá. Bueno. ¿Qué es lo que están haciendo? Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Eh... ¿Y aquí usan laptops ustedes? ¿No hay computadoras o qué? Estas son laptops de la institución. ¿De la institución igual que acá? ¿Y están registradas esas? Sí. ¿Están registradas? ¿Están registradas? ¿Cuál? ¿Esta está inventaria? Sí, todos los días, señor diputado. ¿Quién es usted, el director de acá? El director financiero. El director financiero. Todos nuestros equipos están debidamente inventariados y registrados. ¿Y aquí eran los trabajos personales? ¿Verdad? Vendiendo sociedades anónimas desde aquí del trabajo. ¿Y se fue el abogado sin saco? ¿Sin saco se fue? ¿Cómo es? No necesariamente se han imputado porque usted, mira, el compañero tiene otro saco. Bueno, pero los abogados cuando van allá van vestidos, ¿verdad? De abogados. Sí, correcto. Bueno, ¿cuántos abogados tenemos acá? En esta área tengo uno. Pero en general aquí, ¿cuántos abogados? ¿Tenés una hojita? Tres. ¿Qué me preste? ¿Tienes una hojita de papel? ¿Ven en blanco? Gracias. ¿Cuántos abogados tenemos acá, director? Tres. Tres, estos tres. ¿No hay más abogados? O sea, dos aquí y la otra de abogados también está en otro lado. ¿Y el de aquí qué? ¿A tú no estás abogado? No, él es el encargado de la media acceso a la información pública. Ah, ¿y aquí está su oficina? Sí. Ah, qué bueno. Pero el portal de acceso a la información no está actual, ¿verdad? No está actualizado. Claro que sí. Sí, evidentemente actualizado. ¿Ayer? ¿Cómo corren el anillo mandatado? Ayer buscamos y no pude entrar yo. Ah, posiblemente lo va a estar actualizando. Cuando él empieza la fase de actualización, hay un espacio, hay una itinerancia en el sistema que no permite visualizar lo que se está publicando. Ya. O sea, son tres abogados. Dos, me dijiste. Tres. Aquí hay dos abogados. ¿Y qué más? El asesor jurídico. Ah, ya. El asesor jurídico, el jefe, ¿verdad? El asesor jurídico. ¿El asesor jurídico quién es? El jefe. ¿Sí, el jefe? Sí, es el licenciado López, ¿verdad? ¿Y él está aquí? Sí, sí, está aquí. Sí, está en una reunión, está en una reunión ahí al fondo. ¿Y esta sería su oficina de él? Sí, sí, es la oficina que dije. ¿Aquí? Sí. Buenas tardes. Buenos días. Sí. Sí, pues. Bueno, nosotros hoy, director, lo que nos comentan es que aquí llevan, digamos, usan los recursos del gobierno de Guatel para hacer temas directamente del director de la asesoría jurídica. Y como lo pudimos comprobar al entrar acá, lo primero que nosotros vimos... ¿Y no que anda en una diligencia, pues? Ya regresó, señor. ¿Cómo les fue en la diligencia? Bien, gracias a Dios. Ajá, ¿qué encontraron? Fíjese que no, todavía nada, pero... No todavía nada. ...y a los juzgados laborales tenemos una audiencia ahorita... ¿Pero no fuiste a preguntar si no había unas demandas contra Guatel? Sí, así es. ¿Y en qué juzgado fuiste? A los civiles. ¿De dónde? Acá, los que están aquí en zona 9. Los civiles de zona 9. ¿Y ahí qué encontraste? No hay nada todavía. Nada. ¿Pagaste parqueo o algo ahí que nos puedas demostrar que ahí estás? No, no, no. ¿Y ahí me fui a los laborales? Sí, pues. Tenemos una audiencia para el día de hoy a las 11 y que va a verificar. Sí, ¿y andabas haciendo una sociedad anónima ahí? Pues fíjese, señor deputado, que no. La verdad es que yo sí me atrevo a responderle a las inquietudes y a las aseveraciones que se están haciendo porque nosotros en Guatel, obviamente estamos cumpliendo nuestras funciones y activaciones conforme a lo mandata la ley y el licenciado efectivamente está dándole seguimiento a procesos que corresponden, ¿verdad? ¿Qué proceso? Porque me queda duda porque... La verdad es que siendo director financiero no le puedo decir, pero sí él está dando fe de sus actuaciones, entonces es lo que efectivamente... Tal vez podríamos ir, tal vez a qué juzgado fuiste, yo hubiera preguntar con quién te apersonaste en el juzgado, quién te atendió, qué número es, dame mi hojita, porque aquí me dijeron que fuiste a revisar, ya perdí mi hojita que me habían dado, disculpa, yo pensé que aquí lo que dijeron que había sido a revisar si habían, ¿qué fue lo que tú dijiste? Si habían procesos abiertos nuevos. Demandas civiles. Demandas civiles. ¿Y a dónde fuiste? A preguntar. ¿A los juzgados civiles? ¿A cuál? A la... Que llama Centro de Administración de Justicia. ¿Juzgado civiles en qué dirección está? ¿Dónde está? ¿De dónde? De la fiesta zona más. ¿Primer nivel qué dirección es? Ahí es 6ª avenida A, entre 2 y 3 y tal. 6ª avenida A, entre 2 y 3 y tal. ¿Quién te atendió ahí? Ahí, hay varias personas. ¿Y llevaste alguna hoja para montar? No, el nombre de la institución. Solo llegaste a preguntar, mire, vengo de parte de Huatel. Sí, ya tengo. ¿Sin ningún mandato? No, no, no. O sea, yo puedo llegar a preguntar ahí de Huatel. ¿A siendo abogado puede apersonarse en nombre de la institución? ¿Con algún mandato? Yo... No, porque esa es información pública. Ah, los casos. Es que no es un... Bueno, ¿quién te atendió ahí? Vamos a ver si es cierto. Yo voy a ir ahorita al salir de acá para ver si es cierto que fuiste. Porque aquí lo que encontramos es que en tu computadora estaban trabajando una sociedad anónima. Que no tiene nada que ver con Huatel. ¿Verdad? Usando el tiempo, los recursos del Estado para temas privados del director de la asesoría jurídica de acá. ¿Verdad? Entonces, ¿con quién fuiste? Voy a ir para salir de dudas. Porque aquí el subgerente dice que si estamos todos, está bien. Pero yo voy a ir a preguntar. ¿Es como varias personas las que atienden? No. 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 Le creemos. Juzgue usted, vecino. Si le creemos. ¿Y te dieron algún documento o nada? Solo vieron ahí y no tiene nada. Váyase. Lo que sucede es que tenemos que ver lo que está en el 2023 y no tenía alguna de más. En el 2023, estamos en abril del 2024 y todavía estamos preguntando por casos del 2023. ¿No se puede haber ido a hacer eso en marzo, en febrero, los primeros días de abril? Bueno. Juzgue usted, vecino. ¿Verdad? ¿Cómo evaluamos el desempeño de estos problemas? Para saber si sí están trabajando en cosas de nosotros, o sea, de Guatel, o están ayudando al encargado, abogado, digamos, la dirección de abogados, para hacer o llevar casos privados. ¿Cómo sabemos? O sea, ellos presentan un reporte de sus actividades. Normalmente los días, la primera semana, perdón, dentro de la semana se tiene que presentar un informe con todas las actuaciones de cada una de las personas que integran. Estos son 029. Estos son 029. ¿Tendrás el informe del mes de abril? Eh, tendríamos que buscarlo. ¿De marzo? Sí, tendríamos que buscarlo, solo que nos apersonemos a RH para... ¿Dónde? ¿De quién? Es que RH recibe los informes. Ah, tal vez vamos a ir a ver los informes. Ya. Tal vez vamos a ir a ver los informes, porque no sabemos dónde andaba, no nos pudo decir con quién fue a preguntar, fue y no trajo ni una hoja. Uno va y regresa con un documento, no tengo demandas. Lo que salió fue a pasear o a llevar casos privados. Gracias, señor diputado. ¿Verdad? Gracias tú, me hiciste. Ahí me acabo de decir. ¿Verdad? Y no traes ni una hoja, pero qué bárbaro. Por aquí es, señor. ¿Aquí? ¿Aquí? Ah. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El señor diputado necesita ver los informes de la seguridad jurídica, de las actividades que nos están desarrollando. ¿Podríamos que usamos? ¿Estále? ¿Es el último mes? ¿Los informes? Sí. Ahora. ¿Eso es lo que vamos a ver uno? ¿El último? ¿Cómo se llama? ¿El? ¿Las actividades? Sí, pues, informes con el que le pagan. ¿El mes de marzo? ¿El mes de marzo? Con el que le pagan. Imagínense usted que aquí el director jurídico pueda tener, pueda tener abogados llevándole a sus casas. No se vale. ¡Ay, qué bonita esta tele! Mire, mire, mané. La inquietud, señor diputado, es por qué la aseveración de que son casos de... Bueno, llegamos a su computadora y tenía abierto una sociedad anónima. Requisitos para constituir una sociedad anónima. ¿Aquí se constituyen sociedades anónimas? No, definitivamente. No. ¿No? ¿No es la inquietud de la por qué la aseveración? Por supuesto, hay una queja y al nomás venir nosotros acá lo primero que encontramos es un señor que no está y que anda tramitando o indicios de que anda tramitando una sociedad anónima. Y que andaba a saber ni en dónde y regresa rápidamente. Imagínense usted abogado. Va usted a las cortes. Se lo digo usted abogado. Usted va a hacer un trámite a los juzgados y se va sin saco. Si el abogado se me manda a trajear. ¿Usted cree que dejó el saco? Yo no lo creo. Y de ahí cuando regresamos le dijimos, ¿qué fue a hacer? ¿Tú mandarías un abogado y que no trajera ni una hoja? Anda, revisame si hay casos y que no te traigan ni una hoja. Diga, mire, no hay. O sea, ¿cómo controlas todo tu personal? Yo puedo suponer... Ajá, contándose, ¿cómo los controla? Yo supongo que le ha tenido que presentar un informe que todos los, digamos, todas las direcciones tenemos que presentar un informe a gerencia semanal. Te voy a decir una cosa. Tú mandas a alguien a que vaya a ver si hay una demanda en contra de la institución. Del 2023 y estamos a buenos días del 2024. Pero digamos que lo mandaste. Te quedas tranquilo donde te va a decir, no hay nada. No tendría que esperar la información oficial por parte de él. ¿Y llevó una nota para pedir información oficial? No. ¿Trajo una nota oficial? No. ¿De verdad mandarías tú a alguien? Anda a platicar ahí a torres de tribunales a ver si hay algo. ¿Así funciona una entidad del Estado? No. Puedo pensar que... No, otra vez, ¿qué dudas tenemos para aseverar eso? Ya te puse dos. ¿O tú crees que es correcto lo que hizo? La nota, señor diputado, era aseverar que era una sociedad anónima del director jurídico. Porque lo que pasa es que no hay algo que evidencie que lo que él pudiera estar haciendo fuera del director jurídico. Ah, bueno. Desde que yo les soy sincero, o sea, y creo que pasaría con ustedes, igual como con las señoritas que están a su lado, uno no puede saber exactamente qué estén haciendo en determinado momento. Bueno, yo sí tengo claro que eso es lo que hace la gente que está trabajando conmigo. Y Dios guarde. Y yo miro a alguien trabajando en lugares del Estado, imprimiendo cosas del Estado, de sus cosas privadas. En un NEL. Sí, en el. Sinceramente no puedo dudarle yo, pero ahorita... Pero yo ya te di fe que ahí está. ¿O qué haces tú si encontrás a aquel... No, pues digamos que este es el fauano, ¿no es abogado? No, obviamente... Y lo ves con una sociedad anónima. Si estuviera bajo mi responsabilidad, yo le cuestionaría y le ordenaría que no lo haga. O sea, eso es lo aclaro. Bueno, si hubiera algo bajo mi... Alguien bajo mi mandato, lo haría. Ya ves. Dice, se asesoró a la Jefatura de Derechos de Recursos Humanos en temas laborales, se elaboró dictamen jurídico de la dirección administrativa para determinar la procedencia realizada de la señora, se elaboró y se presentó memorial de recursos de apelación, todos temas laborales, se elaboró dictamen jurídico por la misma para determinar la procedencia de petición realizada por laboral, se elaboró dictamen jurídico por solicitud de la dirección administrativa para proceder a la petición de la señora tal, se sostuvo reunión con la dirección de planificación, llegando al presupuesto, se sostuvo reunión, planificación, presupuesto, ¿qué tiene que ver con abogados? Se elaboró, presentó memorial... Por los casos que ocurren los abogados, todo tiene que haber programado de alguna forma en el presupuesto, ya sea sobre el impay, Se elaboró y presentó la moción de acción de amparo dentro del proceso, se legalizó por instrucciones de la dirección de comisión la representación del dictamen jurídico, puro dictamen jurídico, de temas laborales, ¿verdad? Bueno, ya veremos después cuánto gana, gracias, porque ese es original, ¿verdad? Ya veremos después cuánto gana, vamos a tener que seguir fiscalizando a Guatel, siguen las mismas personas que dejó el expresidente Yamatey, ¿verdad? Presidente Bernardo, es hora de... Primero de que cierre Guatel, no sirve para nada, no sirve para nada, ya se lo demostré hace cuándo, se lo voy a volver a demostrar este año, compran internet y datos caros, los revenden al Estado, ¿o ya le venden algún privado? ¿Qué privado? No tengo el momento en datos. ¿Cuánto tenemos un proyecto en Escuintla, pero todavía está en fase de negociación con el área comercial? O sea, no le venden a ningún privado a la fecha. Les vendemos servicios de certificaciones digitales, que son firmas electrónicas avanzadas. Ah, ese también lo vamos a fiscalizar, ya verá, los datos que le tengo de eso, sí, sí, qué bueno que vi por lo menos firmas electrónicas ahí en ese contrato. No le venden internet a nadie en lo privado, compran caro y se lo venden más caro al Estado, y con ese dinero que se ganan, contratan personal. Algunos que se ponen a hacer sociedades anónimas aquí, bajo la beneplácito del subgerente legal, o gerente legal, no sé quién es. Pero bueno, vamos a seguir en este proceso, esta entidad debe desaparecer. No le genera nada al Estado. Nada. Por cierto, ya la ministra, creo que se nombró en la Junta Directiva, la ministra de Comunicación. Sí, la ministra de Comunicación. ¿Cuánto pagan de dietas? Son 1.200 por día. ¿Por dieta? Por dieta. ¿Y se juntan dos veces a la semana? No, no. ¿Una vez a la semana? Se han juntado... Lo que va del año, van dos reuniones nada más. La ministra ya se metió aquí, ¿verdad? A la Junta Directiva. Hay un proyecto grande aquí, hablan de 150 millones para Guatel, que ojalá que no lo hagan. Pero bueno, ¿será que apareció la camioneta? Vamos a ver igual. Hemos rato fiscalizando Guatel, tengo claro lo que hace y lo que no hace Guatel. Y de verdad, siendo sinceros, no creo que vayamos a lograr algún cambio con la nueva administración. Que por cierto, ya es hora, Bernardo, de que saque a los que estaban, a todos los amigos de Yamatei. Ya estuvo. Meta gente nueva. Por lo menos. Por lo menos. Pero ya se va a demostrar que no va a servir. Y si va a meter dinero aquí, presidente, presidente Arelo, si le va a meter dinero a Guatel, le prometo que va a ser uno de sus cucos en estos cuatro años. Aquí no saben trabajar, saben vivir de comprarle al privado más caro para venderle al público más caro. Ese es el negocio de acá. Ya no saben competir, no le pueden venir a un privado. Ya no saben competir. No le va a dar más dinero. No le va a ir bien. Se lo prometo, presidente. Es un consejo. Consejo uno, cierre esto. Consejo dos, cambie, si no lo va a cerrar inmediatamente a los herederos de Yamatei que dejó aquí. Ya cámbielos. Aquí incluso han habido personas dirigiendo Guatel que venían de la empresa que le vendía internet. Puro tráfico de inflación. Tres. no se vaya a meter en ese proyecto que usted quiere de... No se va a meter en ese proyecto que usted quiere de meterle más dinero a esta institución. No. ¿Qué pasó con el carro? ¿Apareció? No, todavía no... No, y no contesta el muchacho. Es que dejó el teléfono cargando. Creo usted otra casualidad. Oiga las casualidades. El chofer, el piloto que se va en este carro a traer unos repuestos de un carro que ni está en el taller, ¿verdad? Porque ya está amontonado. Deja... Está desarmado. Bueno, ahí está el carro. Yo no sé si este es un lugar para desarmar carros. No, lo que usted es que también no tenemos suficiente presupuesto para poder contratar a una empresa que se... ¿Y aquí van a arreglar ese carro entonces? Entonces, sí, uno de los compañeros de mantenimiento... Es mecánico. Se van a traer unos repuestos le voy a creer que fue a traer unos repuestos y deja el teléfono. Saberme a quién amigo de alguien le asignaron este carro. Y una vez le digo tengo fotos de ese carro y de quién lo maneja y quién anda en ese carro. Casi le digo que es familiar de uno de los altos directores de aquí. Mira. Por eso hoy que venimos no está el carro no saben dónde está el piloto no carga el número. No está el teléfono. Tiene una hojita donde sabemos a dónde fue. Llevaba dinero para comprar. No, porque digamos los repuestos se van a dejar en el taller. ¿Y el pedido? Ah, la... El pedido, miremos por lo menos la requisición. Por lo menos. Por lo menos miremos la requisición. Por lo menos. No se vale el desorden en la administración pública. No se vale tener abogados que trabajan para el jefe. No se vale andar mandando los carros a ser mandados ni dárselo al papá, al hermano, al tío, al jefe. Esto no es su casa. Pero solo vea usted cómo se parquea. no va a hacer que se le gaste la suerte de los zapatos al señor. Enfrente se tiene que parquear. Enfrente. Tal vez vemos la hoja ando ya. requisición de caja chica. Correcto. Reglón 165, alternador, starter, lo antes es para las reparaciones del pick-up, propiedad de telecomunicación. ¿Y esto cómo lo va a pagar? Caja chica. Con caja chica. Llevaba dinero. Llevaba dinero. Ya se lo vi. Ahí en el dinero. ¿Cuánto dinero? Leí 2.000 por cualquier cosa, pero aquí viene la factura. ¿Se fue con 2.000 quetzal? ¿Y te firmó algo de que se fue 2.000 quetzal? No, no. No, como de él, mire. En la caja chica se firma una sustancia responsable de la cual el responsable del dinero en ese soy yo, porque yo soy el director, entonces yo firmo el baile. ¿Tú a quién leíste dinero? Yo se lo entregué a él, a Walter, él es el jefe de servicios generales. Walter, ¿cuánto dinero te dieron a ti? 2.000 quetzal. ¿2.000? ¿2.000? ¿No? ¿Usted qué es 2.000 que estás hoy? ¿No sabemos dónde están? ¿Quién te lo recibió? ¿Ni nada? No, bien, eso sabemos porque es un colaborador. ¿Tú a los trabajadores de la institución es que se lo trae toda la factura o cada un día? Ya. Bueno, se fue sin teléfono. Vamos a seguir acá, tenemos varios temas súper interesantes que abordar una vez más. Presidente Bernardo, cambie ya a la gente que le heredó y a Matei aquí. Cuatro años se pasó esto, una de plazas fantasmas que usted me acompañó a ver. Nada bueno pudo haber dejado al expresidente de a Matei acá. Saque ya a todos, pues a los mandos, personal de años, deje lo que saben lo que hacen. No va a estar sacando también a los que hacen bien su trabajo. Dos, cierre esto. Tres, se lo prometo, si le asignan más dinero a esto, va a tener aquí un foco de mal uso de dinero y de corrupción. Fírmelo, fírmelo. Esto ya no sirve. Guatel, hay que cerrarlo. Sin piedad, hay que cerrarlo. Ya no da más. Ya no, igual que Fondetel, ya no dan. Solo para andar pagando sueldos de edificios, choferes, carros, no va para más. Yo me los bendiga, vecinos, que estén muy bien. Bueno, señores. Chau.